El Salmón Revisor 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 Revisorio Les pido que conmigo imaginen, ya mismo en este momento, que en todo este auditorio está toda la población del mundo. ¿Lo pueden imaginar? Somos todo el mundo en este auditorio. ¿Lo tienen? Si lo tienen, ahora le voy a pedir a la gente que está en la primera fila que levante sus manos, levante sus manos, la gente de la segunda fila por favor, levanten sus manos, la gente de la tercera, levante sus manos, la gente de la cuarta fila, levante sus manos y finalmente los de la quinta fila, levanten sus manos, sosténganlas por favor. Miren a su alrededor, mírense entre ustedes y al resto del auditorio le pido que mire también hacia adelante, ¿cuántos son? ¿Listo? Ustedes representan en este momento unas 2.000 millones de personas. Es un número grande, muy grande. Como decimos los científicos en Córdoba, es un montonazo de gente. Bajen sus manos, muchas gracias. 2.000 millones de personas en este momento, en todo el mundo, están transitando el espacio de tiempo que lleva entre la infancia y la adultez. Son los adolescentes, ¿ok? Muchos trabajando por primera vez y con ese primer trabajo contribuyendo de manera significativa al sustento de sus familias. Otros trabajando de manera sostenida y de manera muy importante dentro de sus comunidades, siendo quizás referentes sociales o políticos. Incluso algunos también enfrentando el desafío, tal vez, de ser padres o madres. Claramente, los problemas que enfrentan los adolescentes de hoy son muchos y son más complejos que los que enfrentamos los adultos en el pasado. Y esa es una de las razones por las cuales, como sociedad, como colectivo, debemos empezar a pensar estrategias para promover su bienestar y asegurar el mejor desarrollo posible. Pero hay una dificultad. La dificultad tiene que ver con que no todos nos ponemos de acuerdo en definir qué es ser adolescente, en tener una definición de adolescencia. Cada uno de los que estamos aquí tiene una idea al respecto. Padres, maestros, investigadores, e incluso cada adolescente. Es ahí donde tal vez, quizás, las ciencias del cerebro, la psicología, las neurociencias, pueden construir con algunos elementos para empezar a armar el rompecabezas que representa la adolescencia. Dije rompecabezas, no dolor de cabezas, porque a veces también lo son. En ese desafío, ya sabemos, por suerte, gracias justamente a la contribución de muchas disciplinas, que hay muchos cambios y muy significativos tanto psicológicos, sociales, incluso económicos y biológicos, particularmente durante la adolescencia. Por ejemplo, sabemos muy particularmente que el cerebro experimenta no solamente profundos cambios en su estructura, sino también en cómo funciona. Y estos cambios en su estructura y en su funcionamiento van asociados con cambios significativos también en el comportamiento de los adolescentes. Y el otro desafío que tenemos en relación a esa información es que todo esto no ocurre de manera lineal, de manera simultánea. Y esto nos ayuda a entender una de las primeras cosas, que es que, por ejemplo, la corteza frontal, que es la parte más anterior a nuestro cerebro y está justo detrás de nuestra frente, y que es la responsable de la expresión de nuestra personalidad y de ayudarnos a tomar decisiones complejas. Y algunas no tan complejas, pero que tienen implicancias significativas, como, por ejemplo, ayudarnos a decidir si usar medias con ojotas es una buena idea o no. Esa corteza prefrontal nos ayuda a este tipo de cosas y tiene que ver también con la capacidad de tomar decisiones. Un aspecto que también está relacionado con algo que es fundamental para nosotros, que es nuestras emociones. Las emociones dependen de otra parte del cerebro que llamamos sistema límbico. Las dos tienen que jugar de manera conjugada, de manera coordinada, y van a lograr eso recién mucho más tarde en el desarrollo, cuando uno es adulto. Esto nos ayuda a entender por qué justamente los adolescentes presentan muchas dificultades en la regulación de sus emociones, y en la capacidad justamente de tomar decisiones. El sistema límbico, por otro lado, no solamente está implicado en cómo regulamos emociones o cómo procesamos las emociones, también está implicado en nuestro aspecto fundamental para nosotros, que es cómo respondemos a las recompensas, a las cosas que nos gustan. Por eso también los adolescentes están particularmente orientados a la búsqueda del placer, y por lo mismo están implicados fuertemente en comportamientos riesgosos, y eso los puede llevar a que, por ejemplo, exploren con drogas, decidan tener sexo sin protección, o piensen que puede ser una muy buena idea tirarse en patineta a que es natural. Los cambios en el comportamiento de riesgo, la impulsividad, los problemas para regular emociones, o las dificultades para regular emociones, son aspectos naturales del desarrollo de los adolescentes. Es fundamental que los adolescentes lo tengan presente, y también que lo empecemos a tener presente los adultos, para encontrar formas más positivas de lidiar con estas características de los adolescentes. En esta línea, justamente, nos podemos preguntar cuál es la contribución de la psicología, de las neurociencias, de las denominadas ciencias del cerebro, para mejorar la sociedad en general, y particularmente, por las características que les acabo de contar, para la población adolescente, que es una población muy vulnerable y en riesgo. Eso nos lleva a que en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Uruguay, no muy lejos de aquí, ya hay algunas iniciativas pensadas para mejorar el bienestar de los adolescentes. Muy sencillas. Por ejemplo, una, anoten las maestras y los directores, es retrasar dos horas e inicio de clases. Con esa medida tan sencilla, se generan dos efectos que son dramáticos y que son muy fáciles de establecer. Primero, mejora rápidamente el rendimiento académico, o las notas, o los problemas de aprendizaje de los adolescentes. Y segundo, mejora el bienestar general de los adolescentes, porque este es otro dato importante. No solamente el cerebro de los adolescentes es diferente del cerebro de los adultos, también la forma en que duermen, el sueño de los adolescentes es diferente del de los adultos. Hay otras iniciativas o acciones sencillas que generalmente asociamos con la mejora del bienestar de los adolescentes, pero que hoy sabemos justamente que también ayudan, no solamente a mejorar aspectos físicos de los adolescentes, sino a sus capacidades cognitivas. Por ejemplo, las prácticas del deporte. El fútbol, las artes marciales, pueden ayudar a los adolescentes a que mejoren su capacidad de tomar decisiones, a que aprendan a regular las emociones y que descubran la importancia de cooperar con otros. También, anoten los papás, los videojuegos pueden ayudar a mejorar la capacidad de tomar decisiones, la capacidad atencional y la capacidad también incluso de regular emociones de los adolescentes. Aprender a programar robots o saber algo de instrumentos musicales sin tener que ser un profesional, también son actividades, iniciativas, que nuestros adolescentes pueden desplegar y que pueden ayudarlos justamente a mejorar lo que los psicólogos llamamos funciones ejecutivas. La capacidad de tomar decisiones acordes o reguladas o en sintonía con nuestras emociones. Efectivamente, la psicología, las ciencias del cerebro, las neurociencias, han construido de manera sistemática a que hoy sepamos muchísimo sobre las características de los cambios cerebrales que se experimentan durante la adolescencia y de los comportamientos que son específicos de esta etapa del desarrollo. Sin embargo, como sociedad, todavía nos quedan muchas preguntas por responder y muchos problemas por resolver. Quizás, en la búsqueda de soluciones, un primer paso significativo sea que cada adolescente sepa qué pasa por sus cabezas. Y no solamente eso, sino que cada uno de los adultos también sepa qué es lo que ocurre dentro del cerebro de los adolescentes. Porque una sociedad que no comprende ni apoya a sus adolescentes es una sociedad que no tiene futuro. Aplausos. 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 Aplausos.